El 31 de julio del 2004, mi hermano mayor cumplió 33 años. Fue su último cumpleaños, vino acá con su hija. Vinieron entre cinco personas, de las cuales solamente salió una, viva. Se contempla, en primer lugar, un espacio exclusivo para las familias de víctimas, es decir, que se puedan encontrar en un ambiente, si se quiere, espiritual, de alguna manera, ecuménico, donde puedan recordar a su familia. Y también, obviamente, para las personas sobrevivientes. Abarca un gran espacio como centro cultural. Entonces, hablamos de un anfiteatro, hablamos de un espacio también con mucho respeto hacia lo natural, una laguna artificial, pero con una alimentación natural, espacio para niños. En toda su extensión, como para que toda la comunidad se pueda sentir a gusto, a gusto en el sentido de que pueda, por un lado, hacer referencia a la historia del ecuabolaño, pero por otro lado, también, generar esa convivencia más social. Ande a mano, echa a seco a villas, por amor. Ande a mano. Te ande a Yure, yande ya tu patrín, el corazón a Yure. Acá el problema es los habitantes que tenemos, dos sectores básicamente, un sector de jóvenes y señoras, señoras que habitan ya hace bastante tiempo acá y que son adictos a diversas sustancias. Y el otro sector son gente que utiliza, si bien es cierto, utiliza el arte para manifestarse. Los skaters, los bakers y los grafiteros, ¿verdad? Nunca se han puesto en contacto con nosotros como para poder establecer una convivencia, en un espacio así bastante respetuoso, ¿verdad? Y esperamos que justamente con esto de la nueva construcción del sitio de la memoria, de alguna manera se puedan ir aplacando esa problemática, ¿verdad? Desde las autoridades de quienes van a administrar este lugar.